¡Suscríbete al canal! Y para empezar quiero contaros lo que queremos hacer. Tenemos que llegar a la parte interesante que es dentro de 45 minutos cuando Vicente y yo mismo estaremos aquí sentados, esperamos, teniendo un gran debate con vosotros al respecto de lo que significa invertir en innovación y, bueno, dada la opción y si construyésemos inteligencia artificial que no nos mata, ¿cómo hacemos eso? Pero para llegar allí el plan es hablaros un poquito de innovar, que son los principios a los que yo llego, o bueno, a partir de estas preguntas llegué a aquello y ahora vuelvo a estas preguntas, de innovar del libro, de su adaptación al español y de la acción. Bueno, entonces si me lo permitís, empezamos. Hace un año estaba aquí, este soy yo, hablando del libro y en esa presentación que está disponible online hablé de muchas de las ideas del libro. Bueno, entre ese año y hoy he hecho muchos recorridos y el libro ha sido cubierto ahora por toda esta gente, Wall Street Journal, Bloomberg, Business Insider, etcétera, y ha cogido muchísima atracción en Estados Unidos, que es donde se lanzó hace apenas un año. Y en este año también hemos hecho una cosa bastante impresionante, con ayuda de muchísima gente, que es poner la versión en castellano. Entonces, tengo que detenerme aquí porque traducir un libro del inglés al castellano es algo que es mucho más esfuerzo de lo que me esperaba. Y es mucho esfuerzo de muchas personas y querría honrarlos a todos. Primero el apoyo de la fundación por poder hacer esto y su paciencia, el apoyo y la paciencia también de Planeta, cada vez que me he retrasado en algo o que no llegaba a mi email. Pero también el objetivo de este libro, al traducirlo al castellano, es que se leyese en castellano tan bien como se lee en inglés. Y me explico, la versión en inglés se intenta hablar de innovar con palabras en inglés normal, sin jerga. Así que la versión española, para la que sí me puedo permitir supervisar una traducción, no lo podría hacer en chino. Tenía que leerse igual, palabras sin jerga, sin cosas raras, sin empezar a hacer pequeños eslogans, y eso es lo que había que conseguir. Y resulta que eso es muchísimo más difícil de lo que me esperaba. De hecho, ya os avanzo, habría sido imposible sin la ayuda del traductor Carlos Atanes, que está allí. Que nos hemos pasado horas y horas y horas riéndonos, básicamente descubriendo que el inglés y el castellano no se parecen en nada. Entonces, solo un ejemplo para que veáis el enorme trabajo y la enorme paciencia y confianza que han puesto Planeta y la fundación en nosotros. Estas dos palabras aparecen en el título de la versión en inglés, dual prototyping. Y si uno intenta traducirlas pensando en la palabra, intentará hacer hacedor y prototipar, que ya he tachado directamente porque esas no. De hecho, estas dos palabras creo que las aprendimos a traducir al final del proceso de traducción, no al principio, y han quedado transformadas en muchas otras palabras, es decir, que han cambiado a lo largo del libro en función del contexto. Estas son dos palabras del título. Imaginad todo el esfuerzo para que este libro se lea en castellano con la misma intención que el original en inglés. Y merecía la pena pausar para decir esto porque básicamente esta es la calidad de este libro. No solamente era un libro de calidad ya en su original, sino que hemos intentado respetar eso y esperamos que esto le dé acogida y enseñe otra manera de ver las cosas. ¿Qué otra manera? Pues vamos a hablar de esa manera. Os voy a hacer un breve resumen de las ideas que encontraréis en el libro en básicamente tres transparencias y tres ejemplos. Uno es cómo se empieza. Nos gusta pensar que se empieza con una idea disruptiva, pero no, no se empieza así. De hecho, no tengo ni idea de lo que es una idea disruptiva y no creo que nadie lo sepa ciencia cierta. Sabemos lo que era cuando ya ha disrumpido algo, pero para entonces es muy tarde para tener la idea. Así que realmente el principio, y veréis cómo en el libro, es literalmente una combinación peregrina. No es una idea disruptiva, es algo que realmente parece absurdo. Y os pongo un ejemplo. Esta combinación es absurda, era absurda para muchos de nosotros durante la mayor parte de nuestras vidas. Y sin embargo, ahora esto es la base para Instagram y miles de otras ideas. Y es lugar común desde el final de los años 90. Así que al principio es una idea peregrina. Y la pregunta es, por cierto, tener ideas peregrinas es muy fácil. Creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, ni que sea por levantar la mano. ¿Quién cree que tiene ideas peregrinas ocasionalmente? Gracias. Eso es muy fácil. Así que el principio es muy fácil. La pregunta es cómo se sigue. Bueno, pues se sigue de esta manera. Se me ha estropeado la animación aquí, pero ahora lo arreglaré. Lo que sigue es una fijación por solucionar todos los problemas que pone el hecho de haber tenido una idea peregrina, básicamente. Es decir, resolver problemas, o mejor dicho, solucionarlos porque no los ha resuelto nadie antes. Entonces, os pongo un ejemplo que será más fácil. No sé si conocéis este proyecto, Mars Oasis. ¿Alguien había oído hablar de él? Este es un proyecto que Elon Musk tenía en mente para una organización sin ánimo de lucro para llevar un pequeño invernadero con plantas a Marte. Esto es 2001. Como parte, esto es bastante peregrino como idea. O sea, es solo segundo al hecho de que quiero ir a vivir a Marte. Entonces, la evolución de este proyecto es intentar comprar unos satélites rusos. Y cuando no consiguen comprar estos satélites rusos, deciden fundar SpaceX para hacer sus propios, perdón, no satélites, comprar cohetes rusos, deciden hacer SpaceX para hacer los cohetes ellos mismos. Obviamente, para entonces el objetivo ya no es este. Pero así es como empezaron. Es decir, la idea del principio no solamente puede ser peregrina, sino que además no va a sobrevivir. Bueno, quizás sí, quizás acaben llevando a un invernadero a Marte parte del proceso, pero este ya no es el objetivo. Y en 2012 es la primera compañía privada en suministrar a la Estación Espacial Internacional. Entonces, pasa por un par de cosas. La idea inicial es peregrina. Lo que hacen es resolver problemas uno tras otro. Necesitamos cohetes para llevar algo a Marte. No nos los venden, los tendremos que hacer nosotros. Y al final, la cámara tiene una cosa distinta. La otra cosa importante es que de aquí a allí pasan solo 11 años. Es decir, de no tener nada más que una idea peregrina a enviar cohetes a la Estación Espacial, ahora se sabe, cuesta 11 años. La primera vez. Y es importante saberlo. Y la tercera idea, por cierto, hago el énfasis en los 11 años porque la mayoría de la gente piensa que hacer una empresa con gran capex es más costo que hacer una empresa de software. Bueno, 11 años aquí, Airbnb, 10 años. Más o menos igual. Seguimos. La tercera parte es, el primer paso es demostrarse a uno mismo con hechos y con los recursos disponibles que hace que esa idea parezca peregrina. Y eso, también os voy a dar dos ejemplos, otro de Elon Musk, aunque no lo sabríais así, pero la idea de los coches eléctricos nace de darse cuenta de que estas baterías, estas pilas recargables habían evolucionado lo suficiente como para poderse poner en un conjunto y encima del chasis de un coche Lotus, que era de aluminio y por lo tanto más ligero, podían ser competitivas como un coche eléctrico. Es decir, es un hack. Y para este entonces, Elon Musk aún no estaba involucrado. Y el paso siguiente fue crear esas baterías, ponerse en el coche y unos años después aparece el Tesla Roadster. Y Elon Musk se involucra en algún momento por aquí. Lo digo porque este principio es bastante más realizable de lo que parece. Lo que no sabéis, quizá, es que Henry Ford empieza de la misma manera. Hace primero su propio coche en un garaje y después, cuando resulta que no es capaz de construir suficientes coches al día, problema que, por cierto, ahora tiene Musk, decide inventar la cadena de montaje. O eso es lo que cuentan. En realidad, la historia, según la cuentan los historiadores, es que se fijó en que los mataderos deshacían las vacas en una cadena y dijo, si las vacas se deshacen así, lo mismo se pueden hacer coches en la dirección contraria. Es decir, que también son dos cosas que ya existían reaprovechadas y cambiadas. Es decir, que al principio sigue siendo el mismo. Es muy fácil, una idea peregrina que te demuestras con lo que ya tienes y después es toda una cuestión de resolver problemas hasta que lo llevas a escala. Estos son los temas de los que os voy a hablar en el libro. Quería hablar de innovar la acción. Pero no quiero que os llevéis la idea de que esto solo es emprendeduría. Porque una de las cosas que os voy a explicar en el libro es que innovar y emprender son dos cosas fundamentalmente distintas. A veces se hacen las dos a la vez. A veces no hace falta crear una nueva compañía. A veces lo que se crea nuevo es una organización distinta o nuevas políticas. Y todo aplica. En el libro consideramos todos los casos. Pero os pongo estos ejemplos para que veáis unas cuantas compañías que no sé si conoceréis que son reconocidas por innovar cuando ya no eran pequeñitas. Por ejemplo, el iPhone que fue creado por una compañía que casi había entrado en bancarrota menos de diez años antes. También conocida como Apple y tantas otras historias. Es decir, no solo son emprendedores, puede venir de cualquier lugar. Y se empieza de una manera con lo que ya tienes. Con una idea peregrina y lo que hace es resolver los problemas que tiene esa idea peregrina a una escala en la que es posible equivocarse. Estas son las ideas básicas y la tesis del libro. Y lo que requiere es una mentalidad un pelín distinta. Y aquí quizá vaya a parecer un poco contrario a la corriente actual, pero fracasar no es una opción. No fracaso rápido, no. Mejor no fracasar en absoluto. Todos los emprendedores conmigo contados que hemos hecho algo en el mundo no tenemos la menor intención de fracasar y no lo celebramos. Tenemos cero tolerancia al fracaso. Lo aceptamos como un hecho inevitable a veces, ¿no? Pero de ahí a aceptarlo, a tolerarlo, hay una gran distancia. Entonces, no, el fracaso no es una opción y de hecho es el deseo a no fracasar que te lleva a no fracasar. Esto es muy importante porque no parece estar claro últimamente. Lo que tienes al principio son personas, piezas y un problema que básicamente es escurridizo, como el de Elon Musk que quería enviar algo a Marte, porque así un día podría ir él. Y al final, conforme vas encajando las piezas y las personas, es cuando ves claro cuál es el problema. Es decir, todo se descubre por el camino. Las tecnologías, los modelos de negocio, el arte, los productos, lo que tengáis por decidir, eso llega por el camino. No, no es algo que esté en la idea inicial y probablemente la idea inicial ya esté descartada para cuando estas cosas lleguen. Y lo último es que el final está por descubrir. Y para aceptar esto, pues, un primer juego, que es si alguien sabe lo que es esto. Si alguien ha visto conferencias online, a lo mejor lo sepáis, a lo mejor no. ¿Qué tal? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Un? ¿Un motor de diésel? ¿Dísel? Ah, Dyson, vale. Podría ser. Tenemos una foto, ¿no? No tenemos gran cosa con la que ir, pero es bastante parecido a lo que veríais si alguien nos presentase una innovación o un nuevo invento en el primer día de aparecer. Podría ser un motor de Dyson, ¿alguien tiene otra opción? No he oído. Un telégrafo, podría ser un telégrafo, podría ser un pistón de coche. ¿Es del tamaño de un boli? ¿Qué tal la siguiente? ¿Sabéis lo que es esto? Láser. Sí, resulta que esto también es el primero. Y además es muy gracioso porque aunque he enseñado esta transparencia miles de veces en muchos sitios y está online con mi cara puesta, lo que pasa es que siempre hago el ejercicio de manera distinta, nadie recuerda que esto es un láser porque nadie lo dice que esto sea un láser. Este es el primer láser. Cuando vemos esto está todo claro. Y ese es el problema que tenemos con una gente que confunde emprender con innovar. Nadie sabe para qué sirve esto. Todos sabemos que cada uno de estos usa un láser, aunque ninguno de estos es el láser. El láser era este. Entonces, ¿cómo lo llamo esto? Lo llamo básicamente un problema. Hay unos 20 años de diferencia entre esta foto y esta foto, que es la primera de todas las que aparecían en la transparencia anterior. Pero para cuando finalmente aceptamos que esto de aquí debió de dar lugar a una innovación, lo vemos por aquí. Y esto genera todo un tipo de miopías extrañas para cuando la gente quiere ponerse a emprender. Básicamente lo llamo la miopía de producto, que es, reconocemos innovaciones después de que ya han triunfado como un producto, ignoramos el hecho de que detrás de esa innovación, que no era el producto, sino muchas cosas que pasaron por el camino, había una organización y unos orígenes que probablemente no se parecían en nada a eso. Y entonces intentamos predecir productos y no alcanzamos nunca a materializar las visiones, porque nadie predice productos, al principio predecir es muy difícil. Entonces, este es el problema que tenemos hoy en día. Tenemos una emprendeduría que empieza por una idea de producto. Tenemos una innovación que empieza por una idea de producto. Confundimos el producto con la innovación. Y las innovaciones de todas estas personas que hemos estado ahora no eran el producto que hicieron, sino todo lo que hicieron para que ese producto fuese posible, que al principio no era ni viable. Es decir, que hay que cambiar un poquito el vocabulario o como mínimo ofrecer otra alternativa para empezar todas estas cosas. Un ejemplo más. He hablado de problemas. Me gustaría ahora preguntaros que juguéis conmigo. La otra parte importante es piezas. Aquí ya os he dado la innovación. Pero realmente esto se trata de resolver problemas con piezas. Es decir, piezas que te procuras tú a ti mismo para saber cómo es eso. Así que os doy unas cuantas piezas. A ver, para que veáis, esto es un cartel de anuncios. Esto es un concierto. Aquí hay un barco, una radio, grupos sociales. Podéis ir a hacer algún tipo de manifestación. Y podéis escribir una cosa en las columnas de opinión de algún periódico. ¿Qué creéis que se puede hacer con estas cosas? ¿Facebook? ¿Una red social? ¿Facebook? ¿Las manifestaciones porque no nos pagan? ¿Facebook? No, no, pero podría ser. ¿Podría ser Facebook? ¿Alguien más quiere decir algo? Se trata de adivinar. Ya he dicho que vamos a estar. El título del libro utiliza la palabra estar productivamente equivocado. Así que podéis decir lo que sea. Yo diría que es productivo y estaremos todos bien. ¿E-commerce? ¿Un blog? Son todas muy buenas ideas. Y podría realmente empezar un blog de esta manera o hacer un on-site. ¿Cómo es que empiece de esta manera? En concreto estas piezas yo las he escogido con trampa mirando la historia de alguien tal y como sucedió. Estas son las piezas que dieron lugar a que una banda de activistas acabasen descubriendo que podían fundar Greenpeace. Y os pido cómo pasó muy rápidamente. Esta banda de activistas participaban en muchos comités y grupos ecológicos juntamente. Se conocieron allí. Algunos de ellos escribieron columnas de opinión. De repente dijeron, la gente tiene que saber esto y pusieron, compraron unos cuantos carteles de anuncios y pusieron anuncios de ecología en acción. Entérate. Al final, en otoño de 1969, el gobierno americano anunció que haría un test de una bomba nuclear en Amchitka. Y decidieron que esto no se podía permitir. Así que tuvieron una gran idea. Vamos a ir con un barco de pesca al lugar de la explosión e impedirles que le hagan la explosión porque estaremos nosotros allí. Así que levantaron dinero con un concierto benéfico, fletaron un barco de alquiler, lo llevaron hacia Amchitka, se comunicaban con la casa de uno de ellos por radio o de onda corta y les detuvieron antes de llegar. Y esta es la historia y se podría haber acabado allí, excepto que cuando volvieron se dieron cuenta de que la prensa se había hecho eco de todo esto y realmente habían conseguido el objetivo inicial que era la ecología en acción, sin llegar a Amchitka. Es decir, que al parecer no hacía falta llegar para tener ese objetivo. Y como resultado, dijeron, pues lo mismo se puede hacer algo así y crearon Greenpeace. Y en el libro os cuento un poco más de la historia de cómo esto básicamente lo copian durante años y crearon una organización basándose en este mismo principio. ¿Por qué es una innovación? Porque toda la conversación de cambio climático y de protección del planeta sucede solo porque estos hicieron esto. Esa conversación que tenemos hoy en día es posible porque la gente nos hizo ver que, efectivamente, esta gente cumplió su objetivo. Y sin formaros de que la ecología era algo importante. Podéis creer más o menos en ello, pero la discusión está sucediendo. Y eso es lo interesante, es el impacto, es el que tuvieron. Pero vuelvo al principio. Ninguna de estas piezas era nueva. De hecho, la parte más graciosa de esta historia es que estos señores en este barco intentaron detener a los Estados Unidos en un test nuclear anterior, diez años antes, y no consiguieron un Greenpeace. Es decir, esta es la foto de los primeros en intentar detener al gobierno de Estados Unidos con un barco. Fueron detenidos en algún lugar que ahora no recuerdo. Estas son piezas. Para acabar, me gustaría deciros la última para cerrar el tema del libro. Otra manera de pensar sobre todo esto. Lo que os he estado contando, de hecho, ya lo predijo el escritor de ciencia ficción A.C. Clarke. Arthur C. Clarke, que tiene tres leyes de la predicción. Uno es cuando un científico eminente pero anciano afirma que algo es posible está en lo cierto, casi con toda seguridad. Cuando afirma que algo es imposible es muy probable que esté equivocado. La segunda es la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá en terreno de lo imposible. Y la tercera es cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Casi todo el mundo recuerda esta, y esto es lo que nos fascina de la innovación. Y a mí lo que me gustaría deciros, lo que veréis en el libro, y uso esto también como analogía, es que lo que vosotros hay que hacer es esto. Lo que se hace es esto, lo que fascina a los demás es esto. Así que, este es el libro, básicamente. Os intento explicar qué es lo que se puede hacer para innovar, cuál es la práctica. Y la tarea, que es aventurarse un poco en el terreno de lo imposible. Las herramientas, piezas, personas y problemas, obstáculos al principio. Y la innovación es la palabra que la gente usará después, cuando ya hayáis hecho la magia, para hablar del producto de vuestra aventura. Pero vosotros básicamente no la vais a ver durante la mitad del recorrido. Y sin embargo es bastante más divertido que la alternativa, que es inventarse un producto imaginario, unos usuarios imaginarios y perseguirlos hasta el fin de la startup. En fin, son dos maneras de ver el mundo. ¿Alguna pregunta acerca del libro? ¿Sí? Tenemos, hay muchas compañías que han pasado por nuestros cursos, bueno, hay muchos proyectos que han pasado por nuestros cursos y programas, o que hemos asesorado tanto en Estados Unidos como en los programas que hicimos en Rusia, que han dado lugar a empresas, a empresas que oirás o no, de las que probablemente no hayas oído hablar, porque básicamente todos hemos oído hablar de cinco empresas, Google, Twitter, Netflix y Amazon y Apple, ¿no? Así que no es ninguna de esas, porque esas empezaron antes de mis programas en la universidad. Lo digo porque hay muchos otros libros que hablan, intentan reinterpretar la historia de los demás para aplicarse la suya. Yo no te puedo dar un ejemplo y en el libro no pretendo darte ejemplos de otros que siguieron mi método. Sí que creo que hay compañías que han estado haciendo eso, pero me cuido mucho de decirlo. Las compañías que han salido de nuestros cursos, pues hay cerca de 40 startups que se generaron a través de, solo en la parte de MIT, que han dado lugar a eventos de, o adquisición o de breaking even o lo que sea, es decir, todas básicamente han perdurado. Y lo más importante es eso, que si aplicas un proceso un poquito más de pensamiento crítico, vas a cambiar muchas veces la forma del problema que estás intentando resolver, pero lo que te garantizas es no fracasar de maneras predecibles, con lo cual al final es muy difícil fracasar de una manera impredecible. Casi eso podría ser una innovación. Lo digo en broma, pero es verdad, se puede llegar. Lo que pasa es que no se hacen de las maneras en las que normalmente oímos hablar de compañías nuevas. Hay ejemplos ahora recientes de compañías que acaban de ser financiadas, como ReviveMed, y otros ejemplos de una compañía que fue adquirida por Nokia hace dos o tres años, que se llamaba ETA Wireless, que también pasó por la clase aplicando el mismo tipo de principios. Y lo sé porque esta gente luego me contacta y me dice, hemos seguido aplicando lo que aprendimos en la clase y funciona. Digo, pues mira que bien, podré escribir un libro. Pero ahora me gustaría iniciar el debate. Perdón. ¿Hablas de la relación en el libro sobre la innovación y la financiación o la inversión? Hablo, hablo, hablo bastante de ello, pero quizás no con palabras esperadas. Mi consejo sería, si tú estás intentando innovar y tu primer paso es conseguir financiación, hay algo que no estás haciendo bien. Ese no puede ser nunca el primer paso, porque no has hecho nada todavía. Cuando entras en financiación, cuando entras a la idea de financiar tu idea, lo mejor es tener ya algún tipo de demostración que eso merece tu tiempo. Es decir, tú eres el inversor cero, si estás innovando. Y entonces la tarea es cómo puedes traerte el programa a una escala a la que sea demostrable con los recursos que ya tienes. Lo que sucede inmediatamente es que entonces cambias el juego y la dinámica de la conversación con los inversores. Ahora tienes algo tangible y tu conversación es sobre escalado, no es sobre si te dan permiso para hacer tu idea. Y esto es monumentalmente distinto. Pero ahora me gustaría hablar mirando hacia adelante y dar un par de pinceladas sobre las cosas que han emergido, que me pusiese a escribir un libro, las ideas que tenía antes, que el libro ha cambiado, modificado y que ahora son nuevos presentimientos. Me gustaría compartirlos aquí porque son un poco peregrinos y porque me gustaría empezar un debate un poco distinto. Y el uno es, el primero es sobre, bueno, primero deciros cuáles son mis piezas. O sea, las piezas que yo tengo, las que ya sé, las que he construido son, pues hay 200 tecnologías transformadas a través de lo que enseña en MIT y que parece que funciona. Hay varias startups tecnológicas que he fundado yo mismo, fuera de MIT, es decir, jugando como emprendedor en esas ocasiones. Hay más de 3.000 exalumnos por todo el mundo que de alguna manera han aceptado esto como una manera para tirar adelante y están practicándolo en sus distintos entornos. Hemos creado una nueva universidad, como bien comentaba Vicente, hemos incluso creado una práctica dentro de un capital riesgo para crear empresas desde dentro del propio capital riesgo, es decir, no buscar proyectos, sino crear ellos mismos a partir de sospechas o intuiciones de posibles oportunidades, incluyendo inventarse tecnologías dentro del propio capital riesgo. Varias otras cosas con empresas, básicamente he probado todas las maneras de empezar, con una tecnología, sin tecnología, un presentimiento, con una mala idea, una idea medio mala, una idea peor, en fin. Y ahora hay un libro. Estas son mis piezas. Y lo que me he preguntado es, y si esto fuera el principio, si esto fuese mi maqueta de innovación, básicamente, que es como lo decimos en el libro en castellano. Y esto es lo que le hago, que todo el mundo se pregunte cuando quieres escalar tu proyecto, lo que sea que has construido hasta ahora es solo una maqueta de lo que va a venir después. Pues esto es mi maqueta. Y ahora tengo estas dos preguntas que me torturan. La primera es invertir en lo desconocido. Que es, ¿y si pudiese invertir directamente en innovación? Y lo digo, siendo muy preciso en las palabras, a día de hoy las opciones son invertir en empresas nuevas, en startups, o en empresas ya preestablecidas. Pero el objetivo de las startups realmente era innovar. Básicamente el objetivo económico por el que nos gustan todas las startups es innovar. ¿Y si pudiésemos invertir directamente en innovación? ¿Qué significaría eso? Y para explicaros por qué es interesante ahora, tengo que enseñaros dos gráficos que muestran lo que está pasando con nuestra economía emprendedora en el mundo. Ese es el primer gráfico. Esto es un artículo de New York Times que se publica en febrero de este año. Tuvo la oportunidad de hablar con Eduardo Porter para entender mejor de dónde venía y por qué publicaba este artículo. Pero básicamente lo que esto dice es que las startups cada vez representan una cuota menor de la economía. Y esto es verdad en Estados Unidos. Y lo que el gráfico señala es que en porcentaje había muchas más startups. La economía está compuesta por muchas más startups en su día que ahora. Y de hecho, el ratio de creación de estas compañías, que es lo que se refleja aquí en porcentaje con respecto al total de compañías, es ahora lo mismo que el porcentaje de compañías que se están cerrando. Estas medidas son engañosas porque no es que haya menos startups. De hecho, hay más startups que nunca. Pero por algún motivo, cada vez en porcentaje crecen menos y mueren antes. Pero eso sería si quisiéramos hacer macroeconomía. Y yo estoy en el campo de innovar, que soy un súper micro. Entonces, no tengo un interés en saber si estos datos realmente se reproducen en todo el mundo, personalmente. Aunque estoy de acuerdo contigo, probablemente los datos quizás sean distintos o quizás no. Yo estoy pensando a que hay una oportunidad. Porque algo debían de estar haciendo estos que ya no hace nadie. Esa es mi oportunidad. Y además, hay más empresas y todavía menos gente lo está haciendo. Esa es una parte. La otra parte de la ecuación o del problema es que por primera vez en Estados Unidos, desde aproximadamente el año 2003, 2004 y luego de vuelta después, la mayoría de empleos son proporcionados por compañías grandes. Esto puede no ser una sorpresa, quizás este gráfico fuese distinto en España. Pero en Estados Unidos, hasta el año 2003, los que suministraban la mayor parte de los empleos eran compañías pequeñas, de menos de 100 personas. Y eso ha cambiado. Y eso sucede después de que hay más startups que nunca. ¿Qué está pasando? Entonces, cuando ponemos toda esta perspectiva, y esta es la pregunta final, aquí están los tres gráficos, nosotros, el recordatorio es que nosotros como economías apostamos por startups porque los emprendedores que innovan causan progreso económico. Esto lo llevan diciendo desde Schumpeter durante 100 años, muchos economistas, principalmente macroeconomistas, que admiten, y esto es algo que hay que celebrar, que los emprendedores que innovan pueden cambiar la estructura de la economía. Esto es algo muy importante. Entonces, mi pregunta para vosotros, ¿estará la aspiración? Hemos hecho más startups que nunca, y esto es lo que hemos obtenido. Por voto. ¿Es esto un mal gasto o es una oportunidad? ¿Quién cree que es un mal gasto? Bueno, nosotros hemos puesto muchísimo capital, tanto privado como público, en la creación de una economía de emprendedores con el objetivo de crear una economía mucho mejor, mucho más sostenible, que se alimenta a sí misma, que se desarrolla a sí misma, y nos hemos encontrado con que las compañías pequeñas cada vez producen menos trabajos, que principalmente lo que hacen es morir, y cada vez son más insignificantes. Y no es, que podríais preguntároslo, porque las compañías crezcan muy rápido. ¿Pero no es que los unicornios no es porque las que sí lo logran son tan despegantes que están a los clientes? Bueno, Google no es un unicornio. Google es una compañía que crece muy bien, normal. Los unicornios llegaron después. Se ven esporádicamente en los mercados y luego desaparecen, como los de verdad. Pero el artículo completo habla de que realmente esto no es una cuestión de que algunas pequeñas hayan crecido mucho, sino que es algo que se ve en toda la economía, que todos los sectores productivos, las empresas pequeñas en todos los sectores productivos producen menos empleos. No es una tendencia por culpa de retail, no es una tendencia por culpa de ninguna de estas cosas, sino básicamente se puede concluir que las startups que creamos mueren antes de producir suficientes empleos. Ahora, podemos estar de acuerdo, podemos discutir si los datos son los también o no, pero esto es lo que dice el informe y los datos. Pero no quiero, pero entonces, hemos puesto todo este dinero. Claro, entonces decir, bueno, no lo sé. Es decir, ¿qué creéis? Porque es una pregunta importante. ¿Es un mal gasto o es una oportunidad? ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la oportunidad? Esta es la pregunta que os quiero hacer. Para mí hay una oportunidad. La mayoría de gente lo que ve aquí es un mal gasto. Nadie se atreve a decirlo hoy, pero en cierta manera es un mal gasto o por lo menos un sistema profundamente ineficiente para conseguir innovación. Innovación medida en trabajo y empleos y mejora de la economía. No necesariamente medida en cuántos guismos tenemos. Es decir, medida como la miden los macroeconomistas. Y es verdad, el dinero no nos ha dado y quizá no estamos siendo suficientemente eficientes. Pero la contrahistoria... Los números demuestran... Sí, hay más datos después. Pero estáis volviendo a hacer la idea de ir a explicar el gráfico. Y lo que hay que explicar es si aquí hay una oportunidad o no. Sí puede ser que sean adquiridas, pero entonces esas empresas ya no cumplen la función que cumplían las empresas que se quedaban de antes. Es decir, sí, podría ser por eso. Pero no hay que intentar explicar el gráfico porque para eso necesitamos todos los gráficos del artículo. Lo que hay es que hay suficiente evidencia aquí para tener un presentimiento sobre algo que es una oportunidad. Entonces... ¿Estás asumiendo, por ejemplo, que estos entrenos fracasan y a lo mejor sería mejor orquestar esto de una manera más inteligente y priorizar dónde invertir o no? En vez de que cada uno emprenda por donde quiera. Estás hablando de un modelo... Estoy intentando pensar si el objetivo de la innovación... Pues, ¿cómo lo conseguimos con el mismo dinero? La manera de mirarlo del emprendedor de verdad, de esos de antes, es decir, aquí la gente se está desgastando 70 billones en venture capital y están dispuestos a perder esta cantidad. Lo mismo me dan un poquito a mí, ¿no? Hacer otra cosa. Es decir, ahí es donde está la oportunidad, mi idea es del punto micro. ¿Sí? Y ese es el motivo por el cual he enseñado este gráfico. Dejad que sigamos, porque tenemos más debate después cuando Vicente y yo estemos aquí y él es el verdadero economista, yo no. Yo soy un economista aficionado. La oportunidad para mí es decir, bueno, hemos creado esta base de interés. Hemos cambiado el mundo de la siguiente manera. Muchísimas personas están dispuestas a lanzarse con un proyecto y a fracasar rápido. Es decir, tenemos el mayor interés en lanzarse al vacío que ha habido jamás en la sociedad. Hemos construido una infraestructura de gente y de capital que puede quererse dirigir allí. La pregunta es, ¿podemos dirigir, aparte de ese talento que a lo mejor lo que quiere es innovar, no necesariamente emprender? ¿A innovar por nosotros? ¿Existe una manera de fomentar eso con inversión? Entonces, la manera en que yo lo veo es, el presentimiento es, si queremos hacer esto, tenemos que hacer dos cosas. Innovar es a más largo plazo que emprender. Emprender es, vamos a levantar dinero para esta idea hoy y pensaremos en el año que viene, el año que viene. Innovar es que quieres resolver un problema en el mundo y por lo tanto tienes la visión de que a largo plazo vas a poder capturar beneficios de haber resuelto el problema continuamente. Y ese problema no tiene por qué ser una causa social, puede serlo, pero también puede ser un teléfono. El teléfono móvil resuelve muchos problemas o ha generado nuevas oportunidades y eliminarlo hoy sería un problema. Ese también es un tipo de problema. Y es mejor haber sido dueño de Apple durante todo el recorrido que haber deshecho la inversión en los primeros dos años. Es decir, que hay una causa para hacer cosas con ánimo de lucro a largo plazo. Pero también alineamos intereses de gente que solo tiene el interés a largo plazo. Es decir, si podemos hacer algo que alinee a estos dos personajes, fundaciones, benefactores, especialmente fundaciones americanas que por lo general tienden a invertir en la economía directamente o hay mucha filantropía, les podemos abrir la puerta a invertir activamente en las propias economías en las que están si miramos solo a largo plazo en lugar del corto plazo. Y podemos empezar a pensar en... Que sepáis que mi PowerPoint está en inglés. Y me he pasado toda la mañana intentando devolver las transparencias al castellano con pequeños accidentes. Pues, bueno, podemos empezar a utilizar la tecnología como un instrumento también de esta gente que hace filantropía. Porque con tecnología es como estamos ayudando también a los países en vías de desarrollo, solo que es con tecnologías viejas. Es decir, existe una oportunidad allí. Y la tercera es dar herramientas de inversión y de trabajo que sean competitivas con el venture capital, con el capital de riesgo. Porque si uno se pone una startup, la idea del upside, la idea del dinero que se va a llevar después, tiene que de alguna manera materializarse aquí. Pero también hay otra evidencia que es que hay talento que quiere innovar y no tiene ningún interés por emprender. Son dos cosas distintas. Emprender es crear un negocio y ser tu propio jefe. Innovar es la práctica de coger tecnología o lo que haga falta es resolver problemas en el mundo. Hay gente que quiere hacer eso. De hecho, la mayoría de gente que toma una educación avanzada, doctorado, etcétera, por lo general eso es lo que quieren hacer. Y cuando se les lleva a Emprendeduría o se les empuje a Emprendeduría, es un mal menor. Porque la alternativa es una compañía que quizá no podrían explorar eso tanto. Pero su pasión es esa. Y hay inversores, muchos me he descubierto en los últimos años, que invierten a largo plazo. Así que la pregunta es, ¿podría haber unos principios para invertir en innovación directamente? Yo creo que sí. Me gustaría ver la conversación con vosotros. Tengo una transparencia más que no voy a enseñar, la reguardo para la discusión. Es esta de aquí, en la que son mis propios principios. Pero solo la sacaré si hablamos mucho. Y lo otro que os había prometido hablar es inteligencia artificial. O sea, ¿qué hace este tipo hablándome de un libro de inversión y innovación y de inteligencia artificial? Bueno, para mí esto lo empezó todo. Yo me fui a hacer inteligencia artificial porque me gusta hacer que los ordenadores trabajen para mí y hagan lo que a mí me da la gana. Y llevo haciendo esto prácticamente desde los 10 años. Y el problema que tenía es que conforme estudiaba inteligencia artificial, estudiaba herramientas, pero no estudiaba maneras de resolver problemas. Y yo lo que quiero es que los traer los ordenadores al mundo real y resolver problemas para mí allí. Mientras que la mayoría de la gente me intentaba enseñar cómo usar herramientas para traer problemas del mundo real al ordenador. No, lo quiero del revés. Entonces, quiero hablaros de cómo pienso ahora de inteligencia artificial. Me metí en esto de innovar porque quería entender cómo resolver problemas reales para poder hacerlo después. No, inteligencia artificial. Ya está el libro, así que ahora me toca hablar de esto. Y esto es, dar la opción, pues, y si pensamos en una inteligencia artificial que no nos mate, dado que la construimos nosotros. ¿Y qué pinta tiene eso? Creo que tengo que empezar por explicar qué es inteligencia artificial. Lo primero es, es una aspiración. Es decir, no existe. Es una aspiración para alcanzar otro tipo de inteligencia. Otro tipo de inteligencia que nos permite interaccionar con los ordenadores de una manera más inteligente de la que podemos hacer ahora. Me explico ahora interacciones con los ordenadores picando código, haciendo analíticas con un Excel, una base de datos o un buscador. Tú tienes que bajarte el nivel del ordenador para encontrar las palabras clave para poner en el buscador de Google o aprender el lenguaje de programación. Pero, ¿y si el ordenador pudiese interaccionar con nosotros de una manera más inteligente? De manera que no tenemos que bajarnos a su nivel sino que este se sube a nuestro. ¿Qué podemos hacer? Esa es la aspiración. También es un campo de investigación a caballo de muchos campos de investigación. Se considera estadística, matemáticas aplicadas, lingüística, procesada de imágenes y señales y neurociencia. Y también es un motivo de pánico social a causa de un malentendido horrible. Y es que Turing habló de un test en el que para saber si un ordenador podía ser inteligente lo comparaba con una persona. El test iba más o menos así. Podría haber una persona ahí detrás y un ordenador allí detrás. Nosotros no les vemos, hablamos, nos responden y si no somos capaces de distinguir dónde está el uno o el otro, pues el ordenador ha ganado el test. Lo cual solo refleja las limitaciones de la persona haciendo el test, no realmente la inteligencia del ordenador pero básicamente es lo único que tenía. Es como un ensayo clínico. No te dice si el medicamento funciona. Te dice si estadísticamente va bien. Y es todo lo que sabemos hacer, si es un test importante. Pero la gente lo interpretó como que queríamos utilizar la inteligencia artificial para reemplazar a humanos. Y ahí empezó todo el problema. Y a lo que tenemos es una muy mala idea que todo el mundo intiende a reemplazar a humanos y es muy mala idea realmente porque no estamos allí ni de lejos pero tenemos unas películas fantásticas en las que los robots nos matan de cada vez maneras más imaginativas. Pero al final los humanos siempre ganan. Entonces, hay una pregunta mejor. Si las herramientas que hemos construido fuesen, como explico a mis estudiantes en clase, superpoderes, entonces, ¿qué problema real nos permiten erradicar? Y para esto pues os enseño unos ejemplos de las confusiones. Esta transparencia tiene que estar aquí, tiene muchas palabras, pero es que es necesario porque tenemos que entender la diferencia entre lo que sabemos hacer y los productos que estamos imaginando hoy. Lo que sabemos hacer se llama reconocimiento de pautas o reconocimiento de patrones según la traducción. Pautas hubiera sido una mejor palabra para decir la palabra pattern en inglés. Machine Learning Toolkit, esto se le llama aprendizaje automático en castellano, pero no estoy de seguro del todo, así que lo he dejado en inglés. Estadística y analíticas, estas son todas las cosas que están en el saco de inteligencia artificial. Procesar el lenguaje natural, que para muchos es básicamente análisis sintáctico de frases hecho por el ordenador automáticamente. Robótica y automatización, que son cosas que hemos hecho desde hace muchos años, antes de saber que había inteligencia artificial. Y bueno, hoy en día casi cualquier cosa que haga un ordenador o una base de datos o un chip, todo parece tener inteligencia artificial. Y los productos que estamos imaginando son segmentación para marketing online, predecir valores futuros como en el mercado de valores, saber si este valor va a subir o va a bajar, sistemas de recomendación como las que hace Netflix, Ajedrez y Go, no sé muy bien para qué servirá esto en el futuro, de momento, pero es uno de los productos que se utiliza para demostrar las proezas de la inteligencia artificial y aunque hago muchas bromas no quiero que nadie se confunda, son desarrollos técnicos espectaculares cada uno de ellos. Chatbots y sistemas de voz, esto se ha vuelto muy popular en el último año. Robots y coches autónomos y datos. Y pongo con interrogante porque se habla de esto como si fuese un producto aunque realmente no sabemos para qué. Pero bueno, se habla de esto como si fuese un producto. Todo esto utiliza las herramientas que construimos para hacer inteligencia artificial pero todo esto no es inteligencia artificial. Y os doy un ejemplo, muchos de estos productos de hecho no son ni tan nuevos. Este es un ejemplo de un chatbot. Esta es la tecnología del chatbot llamada Elisa en 1960. Por cierto, el código es disponible en open source o podéis bajar mañana y jugar con él. Y es un chatbot. No es particularmente interesante si tenéis tiempo después de mirar esta conversación que está disponible online veréis que esto parece un sinsentido y de hecho es una interacción bastante cómica. Y esto es una startup que hace un chatbot que nació el año 2017 y que, bueno, de la que hablan en Wired. Este es un extracto de Wired Magazine. Y habla de Este es el diálogo de un chatbot moderno. Veréis que es muy parecido al otro. Pasa que es más fácil de leer por las burbujitas. Hemos revestido como productos o como apps tecnologías que ya existían pero no les estamos sacando de ningún partido. Y es más, no ha evolucionado mucho. De hecho, hay otro vídeo online en el que compiten el uno con el otro. Replica habla con Elisa y la conversación es espectacular. Pero esa os la dejo para YouTube. Entonces, esa es la inteligencia artificial que tenemos hoy. Lo que asusta tanto. Y de hecho, hay bastante evidencia de que no tenemos muy grandes ideas sobre cómo usar inteligencia artificial todavía. Y quizá no estamos ni usando todavía inteligencia artificial. Y aquí son una serie de notas de prensa. Todas ellas básicamente de los últimos seis meses. Quizá más, ocho meses. ¿Cómo conseguir que una orca diga hola? De hecho, hay un estudio que dice una orca dice hola. Capturo esto aquí porque también hablamos de Siri. Por algún motivo, cuando Siri repite una línea de texto con voz humana parece que es inteligente y cuando la orca dice hola es una curiosidad. En el fondo es exactamente lo mismo. Y estamos liados con eso. Cambridge Analytica está en las noticias. Esto es una de las aplicaciones nefarias de la inteligencia artificial o de las herramientas, mejor dicho. Y bueno, todas esas. ¿Qué hacemos con inteligencia artificial? Esto es lo que hay. Cada uno de ellos son avances espectaculares. ¿Dónde está la innovación? ¿Cómo innovamos con esto? ¿Alguna de estas cosas son innovaciones para vosotros? ¿Sí? ¿Cuál? Cocheto conducido. Ah, sí, la búsqueda de imágenes en Google, sí. Entonces, tenemos, de hecho, me va muy bien con esto para lo que sería, perdón, me he saltado una transparencia. El problema que tenemos, vuelvo ahí en un segundo, el problema que tenemos es que para inventar realmente lo que sería la verdadera innovación que nos permita pensar en inteligencia artificial tenemos que sumir dos cosas. Una es, ¿qué es lo que hace la búsqueda de imágenes en Google buena? Y a esa llegarán la siguiente. La otra es entender que tenemos modelos sobre cómo aplicar esto en el negocio muy, muy, muy distorsionados. El 90% de la gente con la que hablo me habla de reducir la plantilla como el principal objetivo de inteligencia artificial. Ese objetivo es el mismo objetivo desde hace 60 años y siempre acaba saliendo mal. Siempre acaba de hacer inteligencia artificial la gente que cree si sirve para eso. No sirve para eso. Y, de hecho, es notoriamente mala para eso. Porque lo que nos hace humanos es precisamente lo que no tiene el ordenador y quizá no lo construyamos nunca para el ordenador. Luego se dedican a imaginar solo tareas que ya hacen los humanos en lugar de pensar tareas que los humanos no hacen o no pueden hacer. Como, por ejemplo, buscar imágenes en Google. Básicamente. Eso era algo que no era posible hacer antes y que la tarea humana hubiera supuesto una cantidad de trabajo inigente y que no añadía ningún valor al asunto. Suponen que los datos son valiosos, los datos no son valiosos y los datos son valiosos para ti estás haciendo estadística y necesitamos pautas complejas. O mejor dicho, la cantidad de datos más que los datos en sí y necesitamos pautas complejas para predecir reglas complejas. Estas son las suposiciones de partida que todo el mundo tiene en el mundo de negocios sobre cómo utilizar inteligencia artificial. Pero podríamos ver todo esto como piezas, básicamente. Si cogemos el libro del libro, son piezas. Y cada una de estas cosas nos enseña maneras en las que usar la inteligencia artificial hoy. Y os los pongo como ejemplos. Facebook es el rey de las analytics, básicamente. Tiene un pelín de clasificación de inteligencia artificial, pero lo que hacen básicamente es procesar grandes cantidades de datos para extraer información parecida a la que hubiese hecho una compañía de marketing en el pasado. También tenemos compañías que se dedican a utilizar estadísticas, o métodos estadísticos, para indicarte o recomendarte cosas, darte indicaciones. Si lo que hacen realmente son un intermediario que agrega comportamiento de muchísimos humanos para producir una recomendación para ti. Es decir, los humanos recomiendan películas a sí mismos y el buscador lo que hace es utilizar todas estas recomendaciones para entender qué te puede recomendar a ti. Y si lo entiendes así, hay muchas otras aplicaciones que llegan por el camino. No hay ordenadores que imitan a humanos. Siri lo que hace es imitar la voz de un humano. Y parte del comportamiento, pero no mucho realmente. Lo mismo con Alexa, el primero de todos fue el Paperclip de Microsoft. Creo que aquí habrá varias personas que sufrieron con él y luego hay robots muy bonitos que dan vueltas y volteretas en YouTube. Son todos muy interesantes y son básicamente una manera de que nosotros interaccionamos con estos ordenadores. Es decir, en este sentido sí que cumplen parte del objetivo de inteligencia artificial. Hay herramientas para que tú mismo manejas tus datos y luego está todo lo que siempre hemos sabido hacer con ordenadores que a partir de ahora también se llama inteligencia, pero básicamente que es información resumida y este es un ejemplo de Salesforce. Y esas son las categorías principales de cosas que podemos hacer que están demostradas. Y ahora lo que hay que pensar es qué tipo de monstruo podemos construir con todas estas cosas juntas que en lugar de matarnos nos ayude. ¿Sí? De hecho, el accidente de llamar las redes neuronales hace 40 años es lo que genera esta confusión. Alguien decidió que una serie de promediados con funciones intermedias se podía representar con unas bolitas y unos palitos. De hecho, es una representación muy útil. Y entonces le dijo, mira, parece como las dendritas y como las redes neuronales. Lo vamos a llamar redes neuronales en lugar de perceptrones. Y desde ese momento apareció la confusión. Aparte de una similitud visual entre lo que sería la representación en papel y lo que sería la visión que tenemos del cerebro con las tecnologías que tenemos ahora, no existe ninguna razón que nos permita sospechar que el cerebro funcionara de ninguna manera parecida a como hemos hecho el gráfico. No tenemos ninguna evidencia. De hecho, no tenemos ni idea de cómo funciona verdaderamente el cerebro en cuanto al procesado de información, lo cual no quiere decir que no hayamos progresado enormemente desde entonces. Entonces, no puedo responder a la pregunta porque no sé realmente cómo funciona el cerebro. A menos que quiera hacer lo que muchos de nosotros hacemos, que es presuponer que la representación que utilizamos para las redes neuronales computacionales es análoga a la representación del cerebro y entonces, si tomo eso como suposición, estoy de acuerdo. Hay una diferencia, bueno, formalmente son parecidas y... Pero todo eso es una esencia, es muy interesante eso, porque es una esencia que es la misma solo porque hemos decidido que lo sea, se llama sesgo de confirmación o sesgo de disponibilidad. Nos hemos repetido tantas veces a nosotros mismos que vamos a utilizar las palabras del cerebro humano para describir lo que en el fondo no es más que un promediado de funciones con una estructura que ahora vemos esa similitud incluso si no estuviese allí. Pero no es un problema de que nosotros no estemos ponidos, es que realmente hay un problema lingüístico, podríamos haberlas llamado o dejarlas llamando las perceptrones y seguir así por esa vía en lugar de decir que las volvíamos a renombrar con pequeños cambios a redes neuronales. Sí, pero te lo voy a poner de otra manera. Yo puedo representar el tráfico de esta ciudad también con nodos y líneas. Puedo representar cualquier cosa que yo pueda imaginar como una red con nodos y con líneas. Y puedo decir llamar esos nodos neuronas y a las líneas sinapsis. Y decidir que cualquier sistema que se pueda representar como una red es de hecho un cerebro. Y sería una analogía y puedes incluso ayudarme a pensar en ideas. O sea, como analogía las analogías son súper útiles para inspirar la imaginación. Pero cuando confundimos lo que es la analogía con una prueba de verdad es cuando empezamos a hacer conclusiones que lo mismo son ciertas pero que no tenemos manera de admitir y entonces es cuando tenemos que empezar a ir a lo que nos dice realmente la neurociencia y la neurociencia nos dice que no sabemos exactamente todavía lo que hace una neurona. En algunos casos muy concretos parece ser que sí que podemos hacer redes neuronales que copian el comportamiento de unas partes del cerebro. Esto se ha demostrado. Pero de ahí a decir que de ahí podemos extrapolar todo el cerebro pues es... Bueno, yo no me atrevo a decirlo. ¿No? Pero... Y ahí habla. Pero bueno, dejando que sigamos aquí ya estamos a punto de acabar y vamos a acabar a tiempo y gente que es podemos observar oportunidades y hay tres cosas que pueden hacer con estas piezas que se están empezando a hacer. Una es y ahora estoy hablando de para qué quieres inteligencia artificial no tanto las piezas como está ahora. Una es reunir piezas de información de distintas fuentes sin un modelo preconcebido. Esto ya es raro porque normalmente pensamos en ciencia primero hacemos el modelo y después buscamos los datos. No, no, aquí es del revés. Y descubrir el modelo bueno, no lo descubrimos nosotros lo descubre el ordenador. Es más, a nadie le importa cuál es el modelo. Lo que hacemos son preguntas cada vez más sofisticadas. Y esto es lo que hace para antir. La otra cosa es encontrar información usando ejemplos. A mí esto me parece fascinante cada vez que lo hago. Que yo ponga mi cara y me encuentre fotos de mí me parece fantástico porque no tengo que explicarlo pero aún me parece más genial cuando es una canción. Tarareo la canción y el teléfono me dice qué canción es. A mí esto me parece genial porque la alternativa antes y aquí es cuando estoy hablando de no reemplazar a humanos era que yo tenía que pensar en la canción irle a un amigo y tarareársela. El amigo se iba a reír de mí cuando la tararease mal. Después de soportar la ignominia iba a tener que preguntar si recordaba la canción me diría que no la recuerda y me pasaría un año buscando la canción así. Y ahora se la tarareo el teléfono y el teléfono me la encuentra. Esto no reemplaza a un humano esto nos añade una capacidad nueva y es muy fácil de comprender pero buscamos el ejemplo con el ejemplo. Y lo último el pensamiento más avanzado es empezar a utilizar inteligencia artificial para construir narrativas de datos. Poder explicar los datos de una manera que podamos tomar decisiones y utilizaros para atajar problemas reales que no podemos resolver de ningún otro modo. Para mí el ejemplo favorito de esto es uno que hicimos nosotros de inteligencia artificial aplicada a localizar teléfonos móviles del que ya hablé la última vez que estuve aquí porque ese problema se puede entender con la ciencia tradicional pero no se puede resolver con la ciencia tradicional porque la ciencia tradicional es demasiado reductiva y el mundo está lleno de ruido. Entonces esto te da una oportunidad de ir y atajar problemas reales de una manera muy distinta a lo que permite la ciencia. Entonces dejadme que pase muy rápidamente esto y os resumo lo que os he contado. Mi presentimiento por cierto es que con las herramientas de inteligencia artificial podemos hacer que la ciencia sea más accesible para todos los que están aquí. Es decir, si tenéis una idea de innovación yo me imagino un día que tendremos un Jarvis o una evolución previa a eso. Jarvis es el robot que hace que Iron Man sea un superhéroe. Que te ayuda a avanzar en tu proyecto y a descubrir la ciencia que necesitas aprender y por ciencia digo en el sentido más amplio o tecnología que necesitas aprender para poder avanzar en tu proyecto. Es decir, si eres un ingeniero de tal tipo y lo que necesitas es aprender de sociología para avanzar Jarvis te ayuda o te dirige en esas situaciones. Eso es lo que veo yo como el siguiente que no es muy distinto de lo que te permite hacer Google hoy. Google te ha abierto una biblioteca dentro de tu casa tú tienes que seguir aportando el pensamiento crítico Google solamente aporta los enlaces pero ya esa búsqueda ha ahorrado horas y te permite hacer cosas que antes no podías hacer. Esa es la manera de pensar en inteligencia artificial que me gusta y el debate que me gustaría empezar con vosotros que es cómo usamos estas piezas. Y para cerrar todo esto el resumen os he dado un breve resumen del libro de que innovar es un recorrido de aprendizaje y de escala y aquí tienes el resto del resumen y he dedicado el resto de hecho os he estado hablando todo el rato de mi libro porque las dos cosas siguientes son fundamentalmente los dos siguientes presentimientos que tengo donde puedo ir es decir os he explicado el libro y os he enseñado dos principios de presentimiento con los que yo empezaré mis dos siguientes proyectos y que me gustaría debatir con vosotros y algunos ya estoy trabajando. Para que no penséis que solo que estoy interesado en mis presentimientos os voy a dar la fórmula mágica de cómo dar con presentimientos que están en esta transparencia están en el libro igualmente una inspirada en libros y películas de ciencia ficción y el motivo es necesitamos más ciencia ficción y necesitamos menos distopias menos distopias pero el motivo real es porque el escritor de ciencia ficción ha tenido que inventarse una cosa que no existe y hacerla funcionar en un mundo real y tienen ideas peregrinas como por ejemplo enviar a gente a la luna 100 años antes de que sucediese el Hyperloop nace de un cómic y todas estas películas que están aquí se han inventado cosas que hoy usamos este control es así para utilizar ordenadores que ya usamos ahora la banca online ya estaba en esta película Star Trek inventó los iPads pero antes ya habían inventado los teléfonos móviles porque los necesitaban para comunicarse fuera de esto y bueno Ironman ha inventado muchas cosas el Jarvis del que estaba hablando hoy la cosa es inspirate negando suposiciones estándares y lugares comunes que es lo que os he hecho con este gráfico cada vez que me empujabais a pedir más información de por qué sucede digo no me interesa saber por qué sucede me interesa saber qué suposiciones está haciendo todo el mundo y negar cada una de ellas para encontrar una oportunidad como punto de partida ¿por qué? pues porque si resulta que alguna de esas suposiciones son falsas ahí hay una ventaja competitiva todo el mundo está pensando del revés y tú lo sabes y lo último que hay que hacer es para frasear tu inspiración como os he hecho con las dos mías que es para ser easy y entonces sigues en inglés sería what if y eso te forzará a hacer tu punto de partida tangible y entonces puedes empezar a preguntarte cuál es el siguiente paso que es y esto cómo lo puedo hacer hoy cómo puedo no perder mi tiempo así que hemos estado hablando todo el rato en mi libro pero espero empezar un debate ahora no sobre mi libro sino sobre inteligencia artificial sobre impresiones en innovación o cualquiera de las otras cosas que queráis hablar y con esto esta es mi última transparencia gracias a la Fundación Planeta Carlos por hacer todo esto posible y hablamos